Hola brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal, el... Bienvenidos a un nuevo video de esta gran compra de 300 dólares que yo hice, que me gasté en la tienda Shein. El día de hoy vamos a estar mostrando blusas, teachers, blusones, camisas, todo top, todo lo que va en el top. Espero que les guste este video porque estoy haciendo mucho esfuerzo para grabar estos videos y editarlos, o sea, es que es un trabajo inmenso. Vamos a empezar con este video. Ya que la tengo puesta, vamos a empezar con esta. De esta yo no solamente tengo gris, o sea, yo la compré roja, negra y blanca. O sea, yo compré cuatro colores. Tuve ahí un problema matemático. Sí, porque yo quería tener varios colores de blusa. O sea, yo no pensaba que me iba a quedar tan corta, pero ustedes saben de mi problema. Pero eso es algo que yo debo, para mi próxima compra, en cualquier lado que yo compre, eso es algo que yo debo tener en cuenta. Un problema que tuvo esta blusa es que esta parte, el cuello, las mangas y la parte de abajo, esta partecita, vino como muy fino, como si estuviera descosido, como si no lo hubieran terminado. Entonces yo tuve que llevarlo a una... ¿Cómo que se llama? A una lavander... ¿Cómo que se llama eso? A un sastre, para que me lo terminara y me lo cosiera. O sea, ellos me cosieron el cuello, las mangas y esta parte me la dejaron así porque me iba a quedar más corta la blusa. Yo les dije que me la dejara así porque no quería que quedara más corta de lo que me había quedado. Ya yo me la había medido y me quedaba corta. O sea, va con un pantalón largo, alto. Me gustó. Esas blusas yo las pedí en una talla XL y me quedaron ajustadas. O sea, que ellas corren chiquito. Otra cosa que yo no dije de esos blushes es que el cuello, o sea, la cabeza a ti, a mí, que soy quien me lo pongo, no entra. O sea, un problema grandísimo. Si tú te vas a poner esta blusa, tú tienes que peinarte después de tú ponerte la blusa. Si tú vas a decir que haces un pernao bien heavy y que te vas a maquillar primero, primero ponte la blusa antes de tú maquillarte porque si no, te debarata todo. Porque este cuello, yo no sé, él se encoge. La próxima prenda que les voy a mostrar es esta camisa azul y blanco, clarito, es transparentosa, o sea, que se nota lo que tú tienes abajo. Lo que sea que tú te vayas a poner, que no sean unos colores llamativos, para que no se note tanto. Yo lo pedí en una talla medium. Me lo estuve poniendo, sí, yo me la puse allá en República Dominicana, creo que como dos veces. Y sí, les voy a estar dejando fotos. Me quedaron bien, en verdad, me quedó bien. Ella en la página se ve como que aquí, en la parte de la cintura, como que va amarrado en la parte de la cintura. Pero a mí me gustó más dejármela así como suelta. Y sí, me gustó. Las mangas son anchas, las mangas son anchas, así como una tela súper fresca, así como veranística. Todo lo que yo compré en esta compra era veranístico porque ustedes saben que yo iba para el Caribe, para una isla caliente, mucho sol. La próxima prenda es esta camisa de colores, unos colores así como jamaquino, como africano, pero bonito. A mí me encantó esta camisa. Desde que yo la compré, yo no sé, como que la vi y yo dije, wow, qué colores tiene esa camisa. Y yo dije, ¿para cuándo me la iré yo a poner? La camisa es manga larga, sí, pero la tela es fresca. La pedí en una talla M. Me quedó bien, la verdad. Un poquito ajustada de los brazos. Porque la camisa como que es cerrada, o sea, no tiene botones. Tienes que entrártela así como si fuera un poloche de estos. Y tiene un botoncito aquí en el cuello. Tiene un abierto aquí, focatá. Súper bonito. Tiene como una manga aquí en los brazos, al final, en la muñeca, en las muñecas. Y súper bonito, la verdad. Me la puse para ir al aeropuerto, de aquí para allá. Me la puse en el aeropuerto y me arrepentí porque en el avión hace mucho frío. Y yo me fui con una cosa fresca. En mi mente así dije que yo iba a llegar a calor. O sea, ya sí me sirvió porque hacía calor. Pero en el aeropuerto, no. Ni en el avión, que hace muchísimo frío. La próxima blusa que les voy a mostrar es una blusa negra de un solo brazo. Es muy bonita. Yo no me la llegué a poner allá. Sí, me gustó como se la ve a la muchacha que la tenía en la página. Pero la muchacha no tiene la personalidad grande. Entonces, la realidad fue cuando yo me la vine a poner. O sea, yo tengo que tener ropa interior obligada. Yo la pedí en una talla L. Me quedó bonita. Pero ese es el único problema. Y por último, la última prenda que les voy a mostrar. Es esta blusa de piel de serpiente. Yo me la puse aquí. O sea, yo no esperé ir a República Dominicana. Yo me la puse aquí. Tiene un cuello alto. Tiene unos botones aquí atrás. Y un pedazo de espalda afuera. Es un body. O sea, que se abotona abajo. Y queda ajustado. Es bonito, la verdad. A mí me gustó. Y las fotos que yo me tiré con eso, mira. Y ese dedo así toma el tramo. Muy chula la foto. Y la tela es súper suave. O sea, yo no les puedo explicar. Yo no sé si la piel de serpiente es así. Y bueno brecheros, espero que les haya gustado este haul de blusas, blusones, camisas, todo lo que te quieran. No se olviden de darle un like a este video si te gustó. Suscribirte en este canal si te gustan este tipo de videos. Y como otros, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video. Que todavía falta uno. O sea que, espérense. Que va a ser muy pronto. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video. Bye.